Las Fuerzas Democráticas mantienen esfuerzos para lograr una ruta única de cambio político que cuente con el respaldo de todos los sectores de la sociedad. La Plataforma Unitaria informó la realización de elecciones primarias durante el año 2023 para escoger al candidato presidencial. Además, anunció la refundación y conformación de instancias regionales, municipales y capítulos internacionales. La organización también designó a Omar Barbosa como secretario ejecutivo. A partir de este momento, iniciará una fase de consulta en todo el país para consolidar el proceso de escogencia del candidato presidencial. Para EBTV Noticias, Derlis Marchand Pérez.